Fuerte pronunciamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, él rechazó los ataques del ELN, pidió al gobierno acabar con la mesa de paz en Quito y emplear toda la fuerza del ejército contra esa guerrilla. No debe haber mesa de diálogo, lo que debe hacer, lo que debe haber es que la fuerza pública responda con vigor para que ellos sientan el peso de lo que es el Estado colombiano, que ellos sientan el peso de la fuerza pública más importante del mundo. Creo que lo que hay es que cerrar las puertas al ELN, que solo se dedica al terrorismo cobarde y ese terrorismo cobarde lo debemos rechazar todos los colombianos. Creo que lo que toca hoy es una derrota militar para el ELN.